¿Quién es usted? Yo no la recuerdo Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Gracias.